muy buenas a todos seamos bienvenidos una vez más a este su canal tutoriales alberto hoy te voy a enseñar a cómo poder pasar todos los contactos que tienes en tu dispositivo a cualquier otro sin ningún problema y de una manera muy fácil y súper sencilla únicamente ocupamos la configuración del dispositivo así que vamos a comenzar lo que haremos es entrar al apartado de contactos y dentro de este apartado iremos a la parte de arriba del lado derecho en el apartado de las cerraditas le damos un clic iremos al apartado de configuración de la aplicación dentro de este apartado vamos a buscar lo que dice exportar contactos se encuentra en el apartado de administrar contactos únicamente le damos un clic en exportar y ahora lo que haremos es que le vamos a dar los permisos de accesibilidad y almacenamiento y nos va a crear un archivo de este formato selecciones en qué parte quiere que se guarde tiene almacenamiento interno o externo le das en guardar y seguidamente de eso quiero mencionar que este archivo lo vas a poder encontrar en la memoria que tú selecciones ya sea almacenamiento interno o externo y este archivo lo vas a poder compartir a cualquier dispositivo que tú quieras y de esta manera se van a importar los contactos de manera muy fácil y súper sencilla para importar los archivos es lo mismo únicamente vamos a darle ahora en el apartado de import aquí nos va a detectar dónde está disponible supuestamente si una tarjeta sim o almacenamiento interno o externo en este caso yo lo tengo los dos aquí únicamente lo que harás tú es darle un clic en el archivo que tú quieras ya sea en sim o tarjeta interna o externa le darás un clic y le darás en aceptar posteriormente te va a decir qué contactos quieres agregar si todos o solamente uno que otro le darás a importar y listo de esta manera vas a poder importar todos contactos de un dispositivo a otro de una manera muy fácil y súper sencilla espero te ha gustado el vídeo suscríbete y dale un like sin más que decir nos vemos en el próximo vídeo adiós